El bono este que ha propuesto el gobierno nacional, que las empresas les paguen a sus empleados. La verdad que estamos de acuerdo en que haya un shock de un ingreso de dinero al consumo por la depresión que estamos sufriendo. Lo que no nos parece justo es que los paguen los empresarios, porque los empresarios no están mejor, o al menos las pymes o las micropymes, que son las que representamos nosotros en esta Cámara, no están mejor que los consumidores. Acá está una crisis generalizada, está muy mal el empleado, está muy mal la pymes, la micropymes. Es injusto que un tercero indique qué es lo que tiene que hacer otra persona. En este caso el gobierno diga qué es lo que tienen que hacer los empresarios con su dinero, porque lo cierto es que no lo tienen, no es que en un acto de mezquindad, sino que no hay, digamos, están peleando la sobrevida, las pymes, las microempresas, y asignarle, obligarlos a un incremento sin ninguna retribución no nos parece justo. Tal vez si pudiésemos deducir ese bono que creemos necesario para el asalariado, lo pudiésemos deducir de los 931, lo pudiésemos deducir de algún otro pago, a un otro compromiso con el Estado, el anuncio que hace el gobierno sería con dinero de él y no con el dinero nuestro, y eso nos parecería un poco más justo. Así que esa es la propuesta que tiene esta Cámara, la propuesta que tienen las cámaras que nos nuclean a nosotros, como la Federación Económica de Mendoza.